Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos, hay una de las reacciones que hace mi papá, y se siente muy motivado porque, vean ustedes lo que está haciendo ahorita. Ágale, papi. Vean, ajá, el hombre es medio karateka, vean ustedes. Y ese es el pie malo que dice que tiene, ¿verdad? Ahora, a verle con el otro. Ajá, vean, ya puro brunli. Vean ustedes, porque no todo es trágico. Hay algunas reacciones que se ven bonitas, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes vean.